Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a leer en Proverbios, capítulo 4. El verso 23. Dice así la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El tema, un corazón sincero. Estaba mirando que en este texto de la Biblia, de Hebreos, nos, este texto nos presenta varias condiciones, varias cosas que nosotros debemos hacer cuando nos vamos a acercar a Dios. Dios, al menos habla de, al menos habla de tres cosas, de cuatro cosas. Una, dice, con corazón sincero. Está diciendo que cuando nos vayamos a acercar a Dios, debemos hacerlo con corazón, ¿qué? Sincero. Sincero. Dos, dice, en plena certidumbre de fe. No solo es con corazón sincero, sino también en plena certidumbre de fe. Y tres, dice, que hay que purificar los corazones de mala conciencia. Y luego dice, número cuatro, lavar los cuerpos con agua pura. Me llamó la atención lo que dice el pasaje y dije, bueno, voy a predicar de estas cuatro condiciones. Pero como el tema es, para hablar solamente del corazón sincero, me voy a enfocar en lo que dice el texto, que hay que acercarnos a Dios con corazón sincero. Me gustó mucho, hermano, la palabra sinceridad. Porque la palabra sinceridad, dice que es la cualidad de obrar y expresarse con verdad. No solamente es, escuche, la cualidad que debe haber en el corazón, sino lo que se expresa, lo que sale del corazón, y la obra que se realiza, dice que debe ser con verdad. Alguien es sincero, una persona es sincera, cuando tiene esta cualidad interior. Y luego de que tiene esta cualidad, entonces se expresa y obra con verdad, con sencillez, con honestidad, sin fingimiento o sin ningunas intenciones malsanas. La palabra como tal, estaba mirando que proviene del latín, la palabra en latín es sinceritas, es de ahí viene, es la raíz del idioma latino. O también la palabra es sinceritatis. Y lo que quiere decir, que es obrar, escúchelo bien, con un corazón limpio, y darle valor a lo que se hace. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor. Se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad, como amor esencial en nuestra relación con los demás, e incluso con nosotros mismos. El origen de la palabra para el idioma español proviene de la época del Renacimiento. Dice que en el Renacimiento, en aquel periodo de la historia de la humanidad, concretamente en España, los escultores españoles, cuando cometían algún error, mientras fallaban, perdón, mientras tallaban, estatuas de mármol costosísimas, eran muy caras. Dice que muchos de ellos disimulaban los defectos colocándole cera. Hacían la estatua. Era muy costosa porque la hacían en mármol, y cuando la estatua quedaba con algún, la escultura quedaba con algún error por ahí, con alguna fisura, con algún huequito, o con alguna porosidad, lo que hacían era traer cera, y allí tapaban el error. Se dice que los que iban a comprar las esculturas consideraban a los españoles como muy deshonestos. Entonces decían, si tú eres español, no te voy a comprar. Yo más bien voy a ir a comprarle a un italiano, o voy a ir a comprarle a otra persona que sea, que sea honesta, y que me venda algo sincera. Los españoles en la época del Renacimiento se ganaron la fama de ser deshonestos solo en el arte de la escultura. Porque solían venderle a las personas, llévate la que es bien, pero cuando la persona la llevaba por ahí, comenzaba a tocarla, decía, no, le metió cera. Entonces le hacía falta, ¿qué? Sinceridad. De ahí fue que la palabra la tomaron, y entonces dijeron que los españoles no eran sinceros. Los escultores españoles entonces cometían ese grave error. Con el tiempo entonces la palabra fue evolucionando hasta la conclusión de que quien no oculta nada, quien no oculta nada, quien es transparente, quien se muestra como es, entonces es una persona sincera en los oídos. No. Y hay que tener sinceridad. ¿Sí? Algunos traen cera en los oídos, por eso es que no oye la palabra de Dios. Dígale que está al lado, tienes que limpiarte los oídos cuando vengas al culto. Saca la cera para que venga sincera al culto. Alabanza al Señor. Y también estaba mirando, hermano, ¿por qué la Biblia habla del corazón? Y habla de un corazón, ¿cómo? Corazón sincero. Un corazón sincera. ¿Sí? Que sea un corazón recto o íntegro, lo que sea un corazón, un corazón que al pasarle la mano, espiritualmente no tenga cera. Y es que cuando se habla del corazón como el músculo cardíaco, este que bombea la sangre, que cada uno de los que estamos aquí tenemos en este momento funcionando, es el órgano vital o es uno de los órganos vitales. vitales quiere decir, si ese órgano no funciona, no hay vida. Pero si ese órgano está trabajando, hay vida. ¿Verdad? Por eso cuando deja de trabajar, algunos dicen, no le trabaja el corazón, pero se siente como que tuviera cierta vida y no, y creo que es vida artificial. ¿Por qué? Porque le falló el músculo cardíaco. Cuando hablamos del corazón espiritual, no nos estamos refiriendo al músculo cardíaco, al que bombea sangre. No. Nos estamos refiriendo, o la Biblia se está refiriendo, al centro de la vida espiritual, la vida misma. La vida misma de Dios. Algunos lo relacionan con la conciencia, dicen que el corazón es la conciencia que tiene cada creyente, que tiene cada persona, que ese es el corazón, hablando de la vida espiritual. Y en ese corazón, o de ese corazón, es que emanan, no sólo la parte espiritual, sino también los sentimientos y las emociones, que luego se traducen en acciones, en acciones. Si hay un corazón puro, si hay un corazón limpio, entonces hay acciones y expresiones limpias, puras. Pero si falta ese corazón, si falta esa sinceridad en ese corazón, lo que va a salir de allí, de alguna manera es algo peligroso, muy peligroso. Y le voy a mostrar que Jesús, Jesús dijo que el corazón se puede llenar de cosas malas o de cosas buenas. El corazón humano. Dijo el Señor Jesús, de todo, dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23, mire lo que dijo el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres, oiga, ¿de dónde? De dentro del corazón de los hombres. ¿Qué pasa dentro del corazón de los hombres? Salen los malos pensamientos. del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Pero no sólo los malos pensamientos. ¿Verdad? Los pensamientos son los sentimientos, las emociones, pero vienen las malas acciones. miren lo que dice, salen, ¿qué? Los adulterios. Esos son malas acciones. Primero, malas emociones. y malos sentimientos. Que tiene que ver con los pensamientos. Y luego vienen las malas acciones, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Salen de adónde? De adentro del corazón, está diciendo el Señor. Y contaminan al hombre. Mire que interesante lo que dice el Señor Jesús con respecto al corazón. Que el corazón se puede llenar de cosas muy malas. Porque lo que, cuando dice que de allá sale, es porque ya ha entrado. Si sale, es porque ha entrado. ¿Verdad? Es porque se le ha dado un mal manejo. Entonces aquí, lo que hay que poner cuidado, no es con lo que sale, sino con lo que entra. Por eso es que el libro de Proverbios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y qué quiere decir cuando la Biblia, cuando dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón? Guárdalo, de que no se vaya a contaminar. Guárdalo, de que no le vaya a entrar nada malo. De alguna manera está diciendo, que hay que colocarle el corazón, como una coraza. ¿Verdad? Que hay como, que de alguna manera, blindar. Blindar el corazón, para que al corazón no le entre, nada malo. Porque si al corazón le entra algo malo, allá adentro se puede gestar, algo perverso, un sentimiento malvado, que viene, que luego trae emociones malvadas, y esas emociones malvadas, entonces, entonces, traen ¿qué? Acciones. Acciones malsanas, o acciones malvadas. Cuando un, una persona, comete adulterio, recuerden lo que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer, para codiciarla, ¿qué fue lo que Él dijo? ¿Por qué dijo, y adulteró con ella en su corazón? Porque el adulterio está adentro. Entonces, cuando el adulterio se ejecuta, fue algo premeditado. Una persona puede decir a uno, no, lo que pasa es que yo, yo, yo me descuidé un poco, y yo no sé, me agarró por sorpresa, y de por sorpresa, terminé cayendo en pecado. Caí en adulterio. Si usted lo mira desde el punto de vista de la Biblia, eso no es verdad, eso pretende decirle a uno la persona. La persona quiere decirle a uno, no, hermano, yo no tenía malas intenciones, no, yo no estaba ahí buscando nada, no, pero de repente, caí en pecado. No, lo que la Biblia nos da a entender, es que primero se concibe, primero se deja entrar como un pensamiento en el corazón, y ese pensamiento luego toma tanta ventaja, que se convierte en qué, en una qué, acción, acción. Por eso, muchas veces los hermanos, o alguien le dice a uno, hermano, caí en pecado, pero no sé cómo. Como queriendo decir, decir a uno, que tal cosa lo tomó por sorpresa. Eso no es verdad. Según lo que dice la Escritura, eso no es verdad. Lo estaba premeditando, lo estaba, lo estaba fabricando, ya en su conciencia, eso se llama maquinar, lo estaba maquinando en su conciencia, por lo tanto, hermano, cuando cayó, ese caer es una acción, producto, de algo que ya se había gestado adentro. Entonces, por eso es que la Escritura dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, ¿y cómo tengo que guardar el corazón? A ver, ¿de qué tengo que guardar el corazón? Si sé que mi corazón puede concebir maldad, entonces, ¿qué es lo que tengo que impedir que entre a mi corazón? ¿Maldad? ¿Y por dónde entra la maldad? Oiga, escuche esto, ¿por dónde entra la maldad? Según usted mira la Escritura, la maldad entra, por lo que se llama, o llamó, voy a citar aquí a una hereje, que se llamó Elena de Guay, para nosotros es una hereje, pero ella escribió un libro, no todo lo que los herejes han descrito es herejía, para que usted tenga en cuenta eso, cuando uno estudia teología, le toca aprender a distinguir, y ahí es donde el apóstol Pablo dijo, que hay que aprender, ¿a qué? a recibir lo bueno y a desechar lo mal, ¿verdad? No todo lo que los herejes dijeron es erróneo, no, hubo muchas cosas acertadas, y Elena de Guay dijo, escribió un libro, por si usted lo quiere averiguar, dijo, que los cinco sentidos que poseen los seres humanos, son las avenidas del alma, permítame yo llamarlo las avenidas del corazón, ¿por qué dijo ella que son las avenidas del alma? dijo, por los ojos entra el mal, los ojos son una avenida, para que entre el mal, o para que entre el bien, y aquí es donde hay que poner cuidado, si mi corazón tiene que ser guardado, entonces yo tengo que discernir, ¿qué es lo malo para poderlo desechar? ¿y qué es lo bueno para poderlo abrazar? ¿está escuchando hermano? y en este tiempo, en el que vivimos, es un tiempo, nosotros vivimos en un mundo muy contaminado, y muy sucio, visualmente, tan contaminado es el mundo actual, ustedes saben que ya eliminaron los, los avisos publicitarios en las vías, ya usted sale, primero usted entraba aquí a Medellín, yo recuerdo cuando estaba pequeñito, estudiaba en Copacabana, y salía todos los viernes hermano, y de Copacabana, hasta Andalucía, la Francia, donde yo vivía, esa era esa carretera, cuando eso no existía, eso existía, eran unos potreros, eso hace rato, ¿cierto? diga, el pastor está joven, y entonces, viniendo de Copacabana, hasta ahí a, a, a Acevedo, porque la entrada por Acevedo, hacia arriba, una cantidad de avisos publicitarios, ¿verdad? una cantidad de publicidad, hoy en día, usted ve que eso lo eliminaron, porque la mayoría, la publicidad, la fueron polarizando, la fueron llenando, de muchas cosas, y muchas, y en todo lo que ocurría, era que la gente, se accidentaba en la carretera, iba conduciendo el vehículo, cuando menos pensaba, veía la mujer, semidesnuda allá, y dije, parada, y mismo resultaba, pegado en la barranca, o del, o detrás del carro atrás, pero aunque hayan eliminado, todo ese tipo de publicidad, escúchelo bien, lo hicieron, porque la gente, se estaba matando, ¿verdad? usted sabe eso, que mucha de esa publicidad, la eliminaron, ¿por qué? porque el ser humano, es curioso, y entonces pasó, y vio algo, y se elevó, y usted se eleva, un momentico, al volante, y resultó, chocado, ¿sí? Entonces, aunque se haya eliminado eso, hay muchas cosas, que usted tiene, y yo, tenemos, que poner cuidado, cuando estamos mirando, si vamos a guardar el corazón, escúchelo bien, porque el corazón, si el corazón, se llena de algo, tiene la facultad, de gestar, el corazón, algo bueno, y multiplicarlo, en acciones buenas, pero también, tiene la capacidad, del corazón, de gestar, de concebir algo, y gestarlo, malvado, y también entonces, multiplicarlo, en acciones malvadas, eso es lo que está diciendo, Jesús aquí, ¿verdad? Y es lo que dice, el escritor de Eclesiastes, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo, porque de él, mana, la vida, o también puede emanar, ¿qué? la muerte, la muerte, de él puede emanar, la salvación, pero también puede emanar, la perdición, entonces, hay que guardarlo, usted tiene que blindar, su corazón, y para blindarlo, entonces, tiene que blindar, las avenidas de su alma, ¿por dónde va ese pensamiento, que va a alimentar su corazón? Por los ojos, por los oídos, también, por lo que se palpa, incluso hasta por lo que se huele, porque más de una mujer, ha caído redondita, un tipo bien feo, y nada más porque se perfuma, aló, seguro, un tipo bien feo, es verdad, las mujeres se ríen, porque es verdad, un tipo bien feo, Dios este, ¿cómo hizo para conquistarse, la muchacha tan bonita? Ay, es que olía tan rico, siempre que iba a visitar, me olía tan sabroso, ya saben muchachos, ¿cuál es la clave? ¿yo? Perfúmese bien, y vaya a visitarla, amén, y usted que es casado, perfúmese bien, para que la señora lo quiera más, por lo que palpamos, por lo que saboreamos, por lo que olemos, por lo que vemos, por lo que oímos, por ahí se alimenta, escuche, está el corazón, y si su corazón se alimenta, de cosas malas, hermanos, no puede traer, buenas consecuencias, a la vida, suya y mía, estoy diciendo, que nosotros vivimos, en un mundo contaminado, y muy sucio, en todos los sentidos, ¿verdad? Cuidarnos de lo que vemos, pero también de lo que oímos, ¿si o no? ¿cuántas cosas, malas y feas, hay? Por eso, en este tiempo, se sostiene una lucha muy grande, y lo hemos hablado, muchas veces, y seguramente, habrá que seguirlo diciendo, la tecnología, ha traído ese engaño, en el que la gente, se deja deslumbrar, por lo que ve, y deslumbrado, por lo que ve, ya, concibió en su corazón, algo, y dentro de su corazón, comenzó a gestarse algo, y cuando menos pensó, terminó, estrellado, ¿qué fue lo que pasó, hermano? no cuidó, esa avenida, de su alma, y ojo, si vamos a cuidar el corazón, comencemos, a cuidarnos, de lo que vemos, porque si del corazón, van a salir cosas buenas, hermano, no pueden entrar, cosas malas, si entran cosas malas, no salen cosas buenas, pero si entran cosas buenas, tienen que salir buenas acciones, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, lo está entendiendo, mire que Jesús dijo, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, yo no sé cómo terminé robándome eso, yo sí sé cómo terminó robándoselo, porque Jesús dijo, porque primero, lo vio, lo codició, verdad, lo metió en su corazón, albergó en su corazón, la posibilidad de tenerlo, y lo vio a la vista, y venga para acá, eso es lo que da entender aquí, la palabra de Dios, vienen las avaricias, las maldades, el engaño, cómo engaña a esa persona, con tanta facilidad, porque ya el engaño, está anidado en el corazón de él, y como ya está en el corazón, ha adquirido esa astucia, esa capacidad de engañar, uno ve gente hermano, que adquieren unas habilidades, tan malvadas, entre esas habilidades malvadas, la capacidad de engañarlo a uno, o de engañar a alguien, verdad, es porque su corazón, se ha ido llenando, lo otro dice, vienen la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades, de dentro, salen, y contaminan al hombre, salen del corazón, se convierten, en acciones malvadas, y viene entonces, una contaminación espiritual, alguien dele gloria, al nombre de Jesús, alabado sea, el nombre del Señor, entonces Jesús dijo, que había que guardar, el corazón, verdad hermano, hay que guardarlo, pero le voy a decir algo, un inconverso, no puede guardar, su corazón, por eso la Biblia, fue escrita, para que la entienda, un, un convertido, lo hemos dicho, muchas veces, y yo lo seguiré, repitiendo, que un inconverso, no puede entender, la Biblia, no la puede entender, no, no pastor, si la entiendo, no la entiendo, porque la Biblia, no es que la Biblia, tenga un, un, un lenguaje, un mensaje, una, una cultura, una, algo literario, o algo por allá, escondido, o secreto, no, porque algunos, se dan a la tarea, de decir, no, es que esto está lleno, de una cantidad, de misterios, y de cosas, que nadie puede entender, no, pero un inconverso, llega a la Biblia, y la Biblia, es un libro, sellado para él, por la sencilla razón, de que su corazón, no se ha convertido, por eso estoy diciendo, que el corazón, es el centro de la vida, y en este caso, el centro de la vida cristiana, un inconverso, agarra la Biblia, y le dice a usted, yo no entiendo esto, y por eso usted ve a los intelectuales, a los estudiosos, al catedrático, allá en el claustro, allá en el salón de clase, en la universidad, y cuestiona la Biblia, dice, no, no, es que la Biblia, es un libro, es un libro, anticuado, la Biblia, es un libro, hebreo, y griego, y eso lo entendieron ellos, y está lleno de historietas, historietas, que les interesa, a ellos, y eso es lo que él alcanza a ver, en el libro, en la Biblia, como literatura, ¿verdad? ¿Por qué no alcanza a ver nada más? Porque su corazón es inconverso, escuche esto, cuando la Biblia dice, que una persona guarde su corazón, no se está refiriendo al inconverso, el inconverso, es terreno fértil, para el enemigo, y para el mundo, sembrar allí, toda la maldad, por eso es que, usted ve la lucha, con los muchachos, en los colegios, la lucha, se acabaría, con los muchachos, con nuestros muchachos, se acabaría la lucha, en los colegios, y ellos se convierten, ¿está escuchando? Porque si se convierten, hermano, el diablo puede bombardear, el diablo puede lanzarles muchas cosas, y de verdad, tratará de herirlos, y tratará de hacerles muchas cosas, pero ese corazón convertido, tiene la capacidad de discernir, qué es bueno, y qué es malo, es más, un corazón convertido, rechaza lo malo, se siente herido, por lo malo, pero un corazón inconverso, está ávido, está con las puertas abiertas, un corazón inconverso, está, está como una fiera hambrienta, con la boca abierta, a ver qué van a tirar, para echarle mano, y por eso que usted escucha, a los muchachos, el profe dijo esto, el amigo no, de qué dijo esto, y qué lucha tan tremenda, por eso nuestra oración al Señor, no debiera ser Señor, guárdalo de lo que está pasando allá, sino Señor, conviértelo, mire que eso dice la Biblia así, si te convirtieres, yo te convertiré, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, cuando alguien se convierte, se convierte, yo no sé si usted entenderá bien la conversión, pero nuestra lucha hermano, con nuestra gente en la iglesia, la lucha no es con los convertidos, la lucha es con los inconversos en la iglesia, acuérdese que dentro de los convertidos están, los espirituales y los carnales, si hay una lucha del carnal, pero la lucha del carnal, es la lucha de él, es la de él, no es la mía con él, no, es la de él, es la propia lucha que él sostiene, por qué razón, porque tiene un corazón convertido, pero como está abriéndole las avenidas de su alma, a tantas cosas, se siente golpeado, se siente herido, y es la propia lucha que él vive, él quisiera ser santo, pero siente como que los pies se le resbalan, él quisiera adorar a Dios, pero dice, no tengo libertad, porque vi esto, porque hice aquello, porque cometí este error, porque cometí aquella falta, eso siente un corazón convertido, un corazón inconverso no siente nada, si está escuchando hermano, ayer hablaba con el pastor donde estaba, y me decía hermano, hace años atrás, un muchacho, caía en pecado en la iglesia, de fornicación, y usted lo veía llegar al altar llorando, y ahí el altar se paraba, pastor ayúdeme a orar, yo cometí un error muy grave, yo pequé, y decía, y uno lo veía en los cultos que, aún después de haber pecado, pasaba mucho tiempo, y siempre que venía, lo escuchaba uno ahí llorando, hoy en día los muchachos caen en pecado, oh, es que fue que caí, y cometí un errorcito ahí, que errorcito cometiste, me dormí la novia, ah, un errorcito, sí, eso es señal de que el corazón, ¿qué? no se ha convertido, seguro, seguro hermano, un corazón no convertido, y nosotros queremos que un inconverso sea un cristiano, y eso es imposible, alabado sea el nombre del Señor, entonces, ¿qué hay que hacer con el corazón? Convertirlo, y como estamos mirando, quien convierte es el Señor, pero también, el Señor convierte cuando alguien se dispone, por eso habla la Biblia de la disposición del corazón, déjenme decirle que si una persona llega aquí inconversa, y dispone su corazón, para el Señor que está aquí en este lugar, porque la presencia de Dios siempre está, donde la iglesia se reúne, y ese inconverso se dispone, alabanza al Señor, y pone atención a lo que se está cantando, y a lo que se está predicando, y un momento a otro, siente que algo lo toca, y cuando siente que algo lo toca, y un momento a otro hermano, comienzan a brotar lágrimas por sus ojos, y cae de rodillas, y dice, eso yo nunca lo había sentido, ahora siento algo tan especial, y ese es el momento en que Dios lo convierte, alabado sea el nombre de Jesús, eso ha pasado con nosotros o no ha pasado, por eso para mí, escuche hermano, es más fácil ser cristiano, que ser fundado, para mí y para usted, si su corazón se ha convertido, para usted es muy fácil ser cristiano, ¿por qué es muy fácil? porque su corazón mismo, le dicta, le dice, le habla, le dice lo que tienes que hacer, y lo que tienes que evitar, el corazón se vuelve sensible, sensible a lo bueno, o sensible a lo malo, sensible a lo malo, es que cuando siente que algo malo entra, entonces siente que lo hiere, que lo golpea, y dice, no, no, yo no puedo permitir que esto venga a mi vida, pero también es sensible a lo bueno, cuando hay un ambiente, en el que se percibe hermano, una hermosa alabanza, como la que estábamos ahorita, experimentando aquí, yo no entiendo como un convertido, está aquí impávido, mirando para el techo, y con él no pasa nada, cuando hay una hermosa alabanza, alabanza al Señor, ese es el momento para decir, aquí hay algo, aquí se siente alguien, aquí hay una presencia sublime, lo voy a adorar, y entonces se dispone y se quebranta, ese corazón se quebranta, en la presencia de Dios, dale el aplauso al Señor de la gloria, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, entonces, entonces hermano, si el corazón se convirtió, el creyente puede pasar por momentos difíciles, de tentación, en los que puede ceder a la tentación, pero no es capaz de vivir allá metido, alabado el nombre del Señor, miren, el ejemplo de David en las escrituras, nos habla y nos, nos ha hablado, nos habla y nos hablará, por siempre, David es un hombre que quiere, según lee usted los salvos, David fue el más, uno de los, David y Salomón fueron uno de las escrituras, de los que más escribieron sobre el corazón, y yo le doy para que usted, busque la palabra corazón en la Biblia, y encuentra esa palabra en los escritos de David, abundantemente, y en los escritos de Salomón, también los escucha de forma abundante, ¿por qué será que ellos escribieron tanto el corazón? porque ambos tuvieron problemas con el corazón, David tuvo problemas con el corazón, ¿verdad? cuando dejó que el adulterio le entrara por los ojos, y se le fuera el corazón, y lo moviera a hacer lo que él no quería hacer, porque cuando usted lee bien lo que hizo David, después él le expresa como que, ¿yo por qué resulté aquí metido? ¿yo cómo hice para caer tan bajo? ¿verdad hermano? lea en los escritos de David, usted encuentra a un hombre arrepentido, dolido, un hombre que, que de alguna manera como que se da golpes en la cabeza, en el pecho, y dice, ¿cómo pude haber cometido tan grande error? y él mismo lo admite que fue por un descuido, por un descuido espiritual, dejó que el adulterio entrara por sus ojos, se fuera al corazón, y lo llevara a cometer una acción malvada, una no, varias acciones malvadas, ¿sí o no? la primera acción malvada es, tráigame a esa mujer que es muy bonita, y voy a dormir con ella, David, pero es que ella es casada, no importa, y agarren al marido de ella, y métanlo al campo de batalla, y que le den bala, perdón, espada, estoy hablando del David moderno, del David actual, métalo allá al campo de batalla, pero si usted observa hermano, cuando él escribe el Salmo 51, ¿qué es lo que dice? note que entre todas las cosas que David dice, dice estas palabras, crea en mí, oh Dios, un corazón que, limpio, ¿por qué? porque está cansado de tener un corazón sucio, se siente tan sucio, que le dice al Señor, mi corazón es convertido, y mi corazón no puede estar así, tan embarrado, y tan sucio como está, Señor, crea en mí, un corazón, limpio, y renueva un espíritu recto, dentro de mí, y entonces traerá, como resultado, que yo le voy a enseñar, a los transgresores, tus caminos, y los pecadores, se van a convertir a ti, alabanzas al Señor, él está diciendo, que de mi corazón, no salgan acciones malvadas, sino que salgan acciones puras, que yo pueda hablarle, a los inconversos, y al escuchar, la palabra limpia, que salga de mi corazón, limpio, entonces ellos entiendan, y se puedan convertir a ti, alabado el nombre del Señor, alabado el nombre de Jesús, oiga que buen tema, me dieron los, jóvenes para predicar, no yo me metí con esto hermano, esta semana que me dijo, el hermano Jordi, hoy le estaba dando unos toques, en el aeropuerto, hicieron estar a las 6 de la mañana, para volar a las, al mediodía, y abuelo, aprovechar aquí para, para darle unos toques, al mensaje, alabado el nombre del Señor, pero me encontré una cosa, lo más interesante, las palabras que Jesús, dijo en el evangelio, que fueron muy fuertes, porque Jesús, si la gente dice, ese pastor predica duro, yo le invito para que escuche a Jesús, cuando él predicaba duro, y sabe a quien le predicaba, Jesús duro, a los hipócritas, y sabe usted que es ser hipócrita, obrar con un corazón malvado, es venir donde el hermano, hermano como es que es tu nombre, te puedes colocar de pie, hermano Diego, colócate de pie por favor, he venido delante del hermano Diego, hermanito Dios lo bendiga, usted no sabe cuánto lo aprecio, y le dio unas palmadas, en la espalda verdad, y después, siéntate por favor hermano, muchas gracias, voy, donde el que está al lado de Dios, ese man, y comienzo a hablar una cantidad de cosas de él, verdad, a él le dije una cosa, lo adulé, eso es adular, a Jesús venían y lo adulaban, y cuando lo adulaban decía, hipócrita, en otras palabras, habla con sinceridad, sé que estás pensando en tu corazón, un adular a Jesús, como le parece, maestro bueno, Dios lo bendiga, no seas hipócrita hombre, porque me dices eso, porque eso no es lo que estás pensando en tu corazón, aló, alabanza al Señor, oiga hermano, y cuantas veces nosotros, nosotros decimos, Señor yo te adoro con un corazón sincero, pero resulta, que el que está diciéndole al Señor, que le adora con un corazón sincero, y se está portando hipócritamente, con uno de sus, hermanos, en la fe, no está siendo sincero con Dios, y yo tengo que admitirlo, que todo ser humano, y todo cristiano, alguna vez, ha sido hipócrita, levante la mano aquí, quien ha sido hipócrita, usted está viendo la mía, vea, los otros no, usted es muy santito hermano, Dios lo bendiga, enseguida lo empaco en una cajita, y lo mando para arriba, porque yo no sé usted, que hace en medio de todos estos hipócritas, mi hermano, cierto, yo no sé que hace usted, con un pastor hipócrita al frente, con un líder de jóvenes, sincero, al frente, no sé que hace, necesitamos sinceridad, hermano, escuche esto, que voy a darle los últimos toques al mensaje, necesitamos sinceridad, no sólo para acercarnos a Dios, de hecho, la Biblia nos da a entender, que antes de que usted sea sincero con Dios, debe ser sincero con su hermano, lea la Biblia, si traes tu ofrenda al altar, la ofrenda es para quien, para Dios, y el Señor dice, si traes la ofrenda al altar, y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti, que está diciendo, no seas hipócrita, no me vayas a presentar una ofrenda así, no, no, ve y arregla el problema que tienes con tu hermano, ve y deja las cosas claras con él, para que puedas venir sinceramente, delante de mí, a presentar la ofrenda, y para que tu ofrenda sea agradable, alabanzas al Señor, hermano, a veces nosotros presentamos ofrenda, que a Dios no le agrada, y a Dios no le agrada, porque mi comportamiento con mi hermano, es desagradable, ante los ojos de Dios, la Biblia dice, que si no amamos al hermano, a quien hemos visto, no podemos amar a Dios, a quien no hemos visto, por eso es muy saludable, que si usted tiene problemas con alguien, se acerca a ese alguien, y le diga hermano, tengo problemas contigo, no sé, hay algo, siento algo, y es necesario que arregle eso, para que pueda usted ser sincero con Dios, o yo ser sincero con Dios, ya está escuchando hermano, nosotros mantenemos una cantidad de situaciones, que no hemos resuelto, que no hemos arreglado, y aún así venimos al culto, y siga viniendo al culto mi hermano, yo le animo para que siga viniendo al culto, pero si queremos ser sinceros con Dios, lo primero que debemos arreglar, son nuestras propias situaciones, con nosotros mismos, porque lo que hay que sentarse primero, y es replantear la vida de uno, como me estoy comportando con fulano de tal, y sabe que es muy duro hermano, sabe que es muy duro no ser hipócrita, cierto que es muy duro ser hipócrita, parece que el término es tan duro que, cierto, cierto que a uno le digan, este hipócrita, uy no, cosas tan duras, duele eso, cierto, yo creo que es mejor que saquen la mano y le pegan, que le digan en la cara, este hipócrita, eso duele, pero, somos aduladores muchas veces, usted sabe que adular, es un alabanza, cierto, pero falsa, si, que bonita sonrisa tienes, y hoy le dicen, dientón ese, como huele de rico, ¿dónde compró el jepachulín? alabanzas al señor, miren, porque si nuestro corazón es limpio, sincero, sincero, entonces vamos a aprender a expresarnos con pureza, pureza, no es la señora de la esquina, a expresarnos con pureza, con un corazón limpio, alabado sea el nombre del señor, ¿cómo le sonará al señor, una alabanza de un corazón sincero? nada más piense eso, pero, ¿cómo le duele al señor, que yo sea hipócrita? ¿y por qué miras la paja, que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga, que está en tu propio ojo, o cómo dirás a tu hermano, hermano, déjame sacar, la paja, que está en tu propio ojo, cuando ve aquí la viga, en el ojo tuyo, Jesús dijo, no hagas eso, saca primero, la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, para sacar la paja, que está en el ojo de tu hermano, a veces uno, espiritualmente, escucha hermano, a veces espiritualmente, uno se cuestiona, por qué pasa por momentos, como tan secos, espiritualmente, y a veces decimos, lo que pasa es que, la vida espiritual, tiene momentos de sequedad, pero a veces, esa sequedad, es ausencia de Dios, y esa ausencia de Dios, es porque, hay algo, que a Dios, no le agrada, mire que, una de las cosas, que el Señor dice, cuando usted va a presentarse, para celebrar, o participar, de la Santa Cena, sabe que, manda el Señor, que quite la hipocresía, eso, ese es el pecado, más grave, a la hora de participar, de la Santa Cena, por eso es que dice, si tienes algo con el hermano, arréglalo, porque no puedes, hipócritamente, sentarte a la mesa, ve y arregla las cosas con él, y te sientas a la mesa, conmigo, y alguien dice, hermano, no es que yo, yo con esa persona, no la voy, yo no soy capaz, de arreglar las cosas, si no eres capaz, de arreglar las cosas, aquí, eso quiere decir, que arriba, no te vas a ver con él, porque si usted lee bien, hermano, dice, que quienes van a estar fuera, de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, quienes van a estar, léalo, la Biblia lo dice claramente, quienes van a estar fuera, los fornicarios, los hechiceros, los ladrones, los adúlteros, y habla de los hipócritas, los hipócritas, estarán fuera, hay poder en el nombre de Jesús, diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús, alabanza al Señor, cuando uno tiene un corazón sincero, puede mirar con pureza, mirar con malicia, es porque en ese corazón, hay algo, aló, alabado el nombre del Señor, puede pensar, con un corazón limpio, con pureza, puede actuar con pureza, alabado el nombre del Señor, pero como entonces, se purifica el corazón, eso se consigue muy sencillo, tiene que haber una humillación, delante de Dios, y delante de la persona, con la que yo tengo problemas, está escuchando, los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón, contrito, y humillado, no despreciarás, tú, oh Dios, que está diciendo, pongamos en orden, las palabras, los sacrificios de Dios, el venir a cantarle alabanza, el venir a arrodillarme, el venir a clamar, no, los sacrificios de Dios, porque primero, comienza con el corazón, los sacrificios de Dios, son el espíritu, quebrantado, un corazón convertido, al corazón, contrito y humillado, no despreciarás, tú, oh Dios, el primer paso, para purificar nuestro corazón, hermano, y tener un corazón sincero, para acercarnos a Dios, con una actitud, de completo, es, con una actitud, de completa humildad, es humillarnos, el salmista, está declarando, que el mejor sacrificio, que a Dios le agrada, es el corazón, contrito y humillado, pero no es el corazón, que llora en el altar, aunque puede hacer parte, es el corazón, que sabe, arreglar, sus situaciones, con el que tiene, que arreglarlas, está escuchando hermano, alabado en nombre del Señor, siempre el Señor, nos da a entender, que es más importante, que usted, arregles las cosas, que hay en su vida, y en su casa, antes de acercarse a él, alabanzas al Señor, es decir hermano, que yo no debiera, venir aquí a cantar, a adorar, a orar y a ayunar, si mi corazón, tiene algo, guardado, contra alguien, yo tengo algo, contra esa persona, pero yo me voy a meter, en el ayuno, de los 21 días, que van a hacer en la iglesia, ahí voy a estar, el Señor le dice, no señor, primero vaya, y arregle las cosas, con ese alguien, vaya a búsquelo, vaya y hable con él, yo no sé, por qué a nosotros, nos da tanta dificultad, entender esto hermano, nos da mucha dificultad, entenderlo, y nos da mucha dificultad, aceptarlo, y se nos van pasando, los días, y se nos van pasando, los años, y hay gente resentida, y gente que guarda, ahí en su corazón, sus cosas, uno como pastor, sabe quien lo trata, con la doble, aunque le hable amablemente, aunque se le ríe, en la cara, aunque lo, adule, aunque lo adule, que mensaje tan bueno, el que usted predicó pastor, uy no, es que usted si es, ah, y uno sabiendo, lo que él dice, en otra parte, aló, y usted como lo sabe, lea el libro de proverbios, de Eclesiastes, y verá lo que dice, ni aun en tu corazón, digas que, mira que está al lado, lea la Biblia hombre, ni aun en tu corazón, hables mal del rey, y dice porque, las aves, del cielo, llevarán, la voz, de, que hay en el corazón, la llevan, y la transmiten, alabanza al nombre del Señor, lo segundo hermano, es que hay que pedir, que Dios limpie, nuestro corazón, que fue lo que David pidió, crea en mí, oh Dios, un corazón, limpio, creo que antes, de que nosotros, nos pongamos a orar, es decirle al Señor, Señor de verdad, yo soy sincero, y Dios comienza a mostrarle, que hay muchas cosas, que nos faltan, para ser sincero, de verdad, alabado el nombre del Señor, y luego viene entonces, guardar el corazón, y para guardar el corazón, estamos diciendo, hay que blindarlo, hay que colocarle, una coraza al corazón, hay que colocarle, un escudo al corazón, que mi corazón, no sea tocado, o afectado, por ciertas cosas, pero, no solamente, hay que colocarle el escudo, sino que, esas avenidas, por donde puede entrar lo malo, hay que tenerlas abiertas, para que entre, lo bueno, y lo bueno, que debe entrar al corazón, de una persona, es lo que dice aquí, alabado el nombre del Señor, dice Deuteronomio 4, 9, por tanto, guárdate, y guarda tu alma, con diligencia, para que no te olvides, de las cosas, que tus ojos han visto, oiga esto, cuáles son las cosas, que ellos habían visto, los milagros, las señales, las maravillas, las cosas, que Dios había hecho, delante de ellos, y dice, ni se aparte tu corazón, ni se aparten, de tu corazón, todos los días, de tu vida, antes bien, las enseñarás, a tus hijos, y a los hijos, de tus hijos, está dando, una clave, muy interesante, hermano, está diciendo, en tu corazón, debes guardar, lo que pasó, lo que Dios hizo, debes guardarlo ahí, pero para que es, para que eso se traduzca, en buenas acciones, entonces, debes repetírselo, a tu hijo, a repetírselo, a la persona, alabanza al Señor, como llamamos nosotros eso, testificar, no solamente, recibir la palabra, y guardarla, no solamente, es tener el testimonio, de que Dios hizo algo, conmigo, y lo tengo aquí, en el corazón, hermano, yo eso lo tengo aquí, guardado, no, es cuando uno va, y lo comparte, cuando uno va, y lo habla, alabado sea el nombre, del Señor, entonces se está traduciendo, en acciones buenas, y de esa manera, es que se está ejercitando, el corazón, y cuando el corazón, se está ejercitando, entonces viene un crecimiento, espiritual, a la vida de una persona, y a través de ese crecimiento, se opera una limpieza espiritual, y con esa limpieza, es que yo puedo arrodillarme, delante de Dios, y presentarme, con un corazón, sincero, dele gloria, al nombre de Jesús, Proverbios 3, 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, guarde, mis mandamientos, cuantas cosas, guardamos en el corazón, a veces, pero la Biblia dice, no te olvides de mi ley, y tu corazón, guarde mis mandamientos, el Salmo 119, verso 9, dice, con que limpiará el joven, su camino, con levantarse, a las 4 de la mañana, a chatear por Facebook, por levantarse, a chatear por Whatsapp, por levantarse, a las 4 de la mañana, y pegarse de internet, a ver grosería, a ver pornografía, a ver cuantas, cosas sucias hay, así es que se guarda, no hermano, así es que se contamina, y así es que se termina, muy mal, hay poder, en el nombre de Jesús, hay poder, en el nombre de Jesús, hay que guardar la palabra, el Salmo 119, verso 101, dice, de todo mal camino, contuve mis pies, para guardar, tu palabra, y escuche lo que dijo Jesús, en Mateo 5, 8, Jesús dijo estas palabras, bienaventurados, los de limpio, ¿por qué? ¿por qué ellos qué? oiga, entonces, ¿qué quiere decir eso? que si el corazón nuestro, no es sincero, no vamos a ver a Dios, usted se preocuparía por eso, ¿ah? yo le quiero preguntar hermano, ¿qué hay en su corazón? porque aquí esta noche, hay uno que nos conoce, y nos conoce muy bien, alabado sea el nombre del Señor, y Él sabe que tenemos debilidades, y Él sabe que estamos luchando, con muchas cosas, tal vez alguien aquí, está diciendo, no, yo si quiero ser sincero, pero ah hermano, yo estoy luchando, con tantas cosas, hace tanto tiempo, y Dios sabe que, mi deseo es ser sincero, Dios sabe eso, porque uno habla con gente, Dios sabe eso hermano, pero se me ha hecho tan pesado, tan difícil, porque sabe que, lo que está haciendo, es alimentando demasiado, ese hombre carnal, y ese hombre carnal, está muy fortalecido, y para que ese hombre carnal, sea doblegado hermano, entonces tiene que haber, un alimento espiritual, si una persona, no se alimenta espiritualmente, no tiene forma, de levantarse, alabado sea el nombre del Señor, por eso hermano, a mí me preocupa, cuando no veo, a un hermano, en la iglesia, y pasa el tiempo, y no lo veo, sabe por qué, porque el enemigo, le está metiendo muchas cosas, en su cabeza, por sus ojos, por sus oídos, y entonces esas cosas hermano, van haciendo, el corazón, la vida, la van haciendo pesada, y cada vez más pesada, y la persona, cada vez está más alejada, pero cuando la persona, está viniendo continuamente, al culto hermano, mire, así venga con cualquier, un problema, así venga, con un sumido, en la tentación, así venga, hasta en el mismo pecado, pero el Señor de la Gloria, aquí puede hacer algo, con esa persona, Él puede meterse, en ese corazón, cuantas veces, lo ha hecho hermano, cuantas veces, hemos venido decaídos, cuantas veces, hemos venido entristecidos, y el Señor de la Gloria, ha hecho algo, porque le hemos dado, cabida, en nuestra alma, alabanza al Señor, bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos, verán a Dios, ver a Dios, no solamente, es cuando vayamos allá, porque algunos, se imaginan eso, hermanos, cuando sea arrebatado, que lo voy a ver, y seré bienaventurado, yo estaba mirando, que ver a Dios, si se relaciona con eso, pero ver a Dios, también significa, verlo en las cosas santas, ver las cosas santas, cuantas personas ven, no alcanzan, a ver las cosas santas, porque, porque tienen problemas, de corazón, los milagros, los milagros de Dios, son santos, oiga, los milagros de Dios, son santos, y ver a Dios, es ver sus milagros, yo no lo veo, pero hoy, él hizo algo, y en eso que hizo, lo veo manifestado, entonces, estoy viendo, sus milagros, ver las sanidades, de él, ver las liberaciones, de él, ver el bautismo, de su santo espíritu, aleluya, ver el toque santo, de él, ver la manifestación, santa de él, ver la gloria, santa de él, ver el espíritu, santo de él, experimentarlo hermano, eso es en un corazón, limpio, por eso, cuando el señor, lo limpia, uno, lo llena, lo bautiza, lo satura, con el poder, del espíritu santo, dele fuerte, el aplauso, al señor, en esta noche, y vamos a hablar con él, un momento, alabanzas al señor, yo quiero pedirle, por favor, que usted se coloque, de pie, que usted cierre sus ojos, a ver, que cosa, habrá que quitar, del corazón suyo, y del corazón mío, porque el escritor dice, que una de las condiciones, para acercarse a Dios, es con corazón, que, sincero, de verdad, usted quiere acercarse al señor, como David, no se acercaba, con corazón sincero, decía señor, clamo de día, y no hoy, y de noche, y no hay para mí, salvación, hasta que él dijo, no es que Dios, no escucha a alguien, que no sea sincero, y él dijo, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, que bueno esta noche, decirle al señor, señor de la gloria, yo necesito, que tengas piedad de mí, que toques, hasta lo más íntimo, de mi corazón, alabanzas al señor, yo quisiera orar, esta noche, por un joven, que está luchando, con estos males, de este tiempo, yo quisiera orar, por un joven, o una joven, o un hermano, o una hermana, que está luchando, con los males, de este tiempo, esto dice, hermano, que yo, vengo predicando, y predicando, y la verdad, no he tenido tiempo, para la ociosidad, no he tenido tiempo, para la ociosidad, pero es muy peligroso, cuando uno tiene algún tiempo, y lo dedica a la ociosidad, ahí comienza a meterse, en muchos problemas, y tal vez haya alguien, en esta noche, que se está metiendo, mucho con la ociosidad, y esa ociosidad, te va a costar, muy caro, porque tu corazón, se va a ensuciar, tu corazón, se va a ir llenando, de suciedad, y de basura, hay poder, en el nombre de Jesús, hay poder, en el nombre de Jesús, en días pasados, le dije a alguien, que sabe de celulares, porque el celular, está como pesado, y me dijo, hay que revisarlo, a ver de pronto, que basura tiene, y me dijo, porque el sistema operativo, de este aparato, se pone muy pesado, cuando hay demasiada basura, mira a ver, que imágenes tiene, mira a ver, que mensajes tiene, mira a ver, cuantos audios tiene, mira a ver, me dijo, luego tienes que hacer eso, y si te toca, para que quede liviano, tienes que resetearlo, y resetearlo, cuando se resetea, entonces elimina, toda la basura, que hay, y ahí queda liviano, y el sistema trabaja bien, y entonces dije yo, eso mismo sucede, en la vida espiritual, cuando se vuelve uno pesado, es que hay mucha cosa, por ahí guardada, es que hay basura, en el corazón, hay cosas que se van metiendo, y metiendo, y metiendo, y cada vez son más pesadas, aquí hay gente esta noche, que se ha sentido pesada, hermano, pero usted lo que necesita, en esta noche, es que el Espíritu Santo, lo resetee, el Espíritu Santo, resetee, su vida de nuevo, lo limpie de nuevo, como hizo David, crea el mío Dios, un corazón limpio, quita esta basura, de mi corazón, esto que está estorbándome, hay poder, en el nombre de Jesús, alabanzas al Señor, y si usted siente, que en su corazón, que su vida, está pesada, hermano, póngase, en la mano del Señor, esta noche, y dígale Señor, yo siento, que necesito, limpiar algo, limpiar mi vida, limpiar mi corazón, Señor de la gloria, porque mi relación, con Dios, es lo más importante, la relación suya, y la relación mía, con el Señor, de la gloria, escúchelo, es lo más importante, alabado sea, el nombre de Jesús, por eso es que, cuando no lo sentimos, por eso es que, cuando nos acercamos, y no pasa nada, por eso es que, cuando venimos al culto, y nos vamos, de la misma forma, o quizá peor, que cuando venimos, nos vamos frustrados, nos vamos cuestionando, nos vamos diciendo, que me pasa, que es lo que me sucede, alabanza al Señor, porque es que, mi relación con Dios, es muy importante, pero cuando logramos venir, y experimentar, su presencia, entonces nos vamos livianos, como que se cae la carga, como que se cae, un peso de encima, por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo le pido, al Espíritu Santo, en esta noche, que venga, aquí sobre la vida de alguien, en esta noche, en el nombre de Jesús, y que se caiga, la pesada carga, que alguien tiene, en el nombre de Jesús, de Nazaret, que el corazón de alguien, sea limpiado, por el poder de la palabra, que el corazón, sea limpiado, por el poder, del Espíritu Santo, hay poder, en el nombre de Jesús, hermano, diga, hay poder, en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo,